Viajamos esta semana a Buenos Aires, estuvimos reuniendo con gente del Ministerio de Planificación, gente de Julio de Vido, donde nos dijeron que teníamos que presentar proyectos para empezar muy pronto con obras en todos los pueblos, por medio de Nación, obras importantes que nos están haciendo falta, así que bueno, estamos preparando los proyectos para viajar creo que el 14, si no el 14, la otra semana, vamos a estar presentando los proyectos y a ver qué obras nos van a entregar desde Buenos Aires. ¿Qué tienen pensado, qué están necesitando? Y bueno, nosotros tenemos de urgencia cordón cuneta y queríamos ver si podíamos poner por ahí la parte del hospital que queremos hacer, así que bueno, estamos terminando de presentar el proyecto para ver si lo presentamos en Buenos Aires también. Bien, después estos días nos llegó el dinero para 4 viviendas, muy importante para nosotros que las vamos a construir por medio del municipio, después empezamos con las 8 viviendas cooperativas que venían un poco atrasadas, bueno hoy se está trabajando eso, y bueno, esperamos que lleguen pronto las 14 viviendas que nos permitió el gobernador que firmamos el convenio la semana pasada. Sí, me llamaron de la dirección de municipios que ya lo habían autorizado, así que yo calculo que en 30 días más o menos van a estar entregando ese dinero, que lo vamos a comprar en una moto niveladora, estamos buscando, así que bueno, la verdad que muchísimas obras y cosas, proyectos en marcha.